Hola amigos, nos encontramos en el cementerio de Concesión del Uruguay, Entre Ríos, con un gran amigo que también se va a presentar para la página de Recuerdos Siracundos y bueno, lo conocerá, no sé, después nos va a presentar a un amigo. Pablo Zavalo, el hijo de Bosco, segunda guitarra de los Siracundos, y bueno, estamos acá con Víctor compartiendo un mediodía, comiendo algo, y después vinimos al cementerio para ver la tumba de mi papá. ¿Qué recuerdos tienes de Juan Bosco Zavalo, Pablo? Y yo mucho, mucho nos lo hemos compartido, porque viajaba mucho, pero los mejores recuerdos, a él le gustaba mucho, íbamos a pescar, le gustaba mucho la naturaleza, las cosas simples, más que nada. Tenía muchos amigos acá en Concepción, y bueno. Llegate a seguir a uno de los recitales, nos estás contando, ¿no? Sí, acá en Concepción, el último que tocaron el Cruz San Martín, con Eduardo Franco, el último recital que estuvo en Concepción, y después varios recitales, después seguimos un par de recitales con Jorge, Gato, y bueno, hasta ahí. Y que siempre nos estabas comentando que cuando venía de sus viajes se traía cosas, novedades. Y sí traía muchas músicas, después juegos para nosotros, para mí, para mi hermana. Jugábamos a Nintendo un par de veces cuando venía Gato, jugábamos un par de veces, y se debe acordar. No sabía que le gustaba la música country. Sí, tenía un programa de música country en una radio de Concepción, con un compañero de él, un amigo, abogado Héctor Alacia, hacen un programa, un tiempo hicieron de música country. ¿Los dos animaban? Y mi papá acompañaba más que nada, porque viste que era medio, como yo, medio tímido, medio callado. Pero, bueno, estuvieron en el programa ese. Y después andaba, le gustaba mucho ir a, lo llamaban cuando había eventos musicales. ¿Y en qué año empiezan a vivir aquí en Concepción? De Uruguay, sí, mi papá. ¿Mi papá? Sí. ¿Y la fecha exacta? No sé, pero yo desde que nací, siempre estuve acá. Desde el año, yo soy del 76, más o menos, de mi hermana, y yo en el 79 nací. Ahora ha sido el 70, más o menos. Sí, pero está bien la fecha del matrimonio, ¿no? ¿Cuál? 75. 75, ¿no? Sí. Ahí en la capilla. En la capilla de Santa Teresita, en Concepción también. Claro, aquí hicieron toda su vida y ya, acá quedó. Así que bueno. Y quedamos aquí en los recuerdos. Exactamente. ¿Y a qué crees que se debe a la vigencia de las canciones de los iracundos? Y sí, y la verdad que es un grupo exitoso, que capaz un grupo así, si no son los seis integrantes, todo el grupo en general, buenos músicos, no llegás a eso. Creo que por eso. Y aparte de Eduardo Franco. El nombre completo es Juan Bosco Zavalo Sarazola. De Sarazola. De Sarazola. Juan Bosco Zavalo de Sarazola. Claro. Ahora, en un nivel familiar, estuvimos acá y posiblemente continuaron las giras en todos los años 60, 70. Mucho gira. Sí, yo cuando, yo de que tengo mucha razón, viajaba mucho a Estados Unidos. Y después, bueno, ya lo que sabemos, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, por todos lados. Vivían de eso, de gira. De gira, de gira. Gira, de gira. Te traes tú las novedades, me dices, ¿qué te traía cuando te traían tu niñez en parte de la adolescencia, no? Sí, no supo mucho, los videojuegos, Nintendo, después auto, auto con control remoto, que en esa época no se veía mucho, no se veía. Las zapatillas, las famosas Nike, las Vivo. Traía. Traía esas cosas, todo eso. Bueno, así fue, se recuerda. Lo esperábamos siempre cuando volvía, volvía con las bolsas grandes. Algo más que agregar, amigo Pablo. Y luego, un saludo a toda la gente, amiga suya, y muchas gracias por recordar siempre a los iracundos. Claro, y a, bueno, en especial a tu padre, en este caso, la segunda guitarra rítmica. Rítmica. Los iracundos, que, bueno, tiene una placa también allá en el shopping center en el Paisandú, ¿no? Bueno, ahorita la han retirado, no está, ahorita la placa, claro, sería bueno para que los coloquen como está, porque hicieron todas unas ceremonias de años anteriores. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, cuando vayas por allá a Paisandú. Vamos a ver que podemos, podemos averiguar. Por supuesto, amigo Pablo. Muy bien, muchas gracias. Así que muchas gracias y un gusto conocerte. Sí, pues también, saludo a todos los amigos iracundómanos. Exactamente. Que tienen una facilidad a través de tus palabras, como una proyección, ¿no? De todo hijo, de lo que es un padre muy famoso en todo esto, podemos decir, en este mundo musical, ¿no? Tantas canciones, letras. Bueno, y sobre todo la característica propia, personalidad de tu padre, ¿no? Sí. Y bueno, el músico que vivió y vive, vivió en él, ¿no? Y sigue vigente a través de todas las canciones. Así es. Así es, Pablo. Bueno. Muy bien. Un abrazo grande y gracias. Gracias también. Por haber venido y haberte conocido. Y a todos los amigos. A todos los amigos iracundómanos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.